bienvenidos de nuevo a Dave the Diver tenemos 800 vamos a mejorar alguna cosa y lo del aire puede ser cañón arponero, vamos a mejorar esto, lo del transporte voy a mejorar esto, ahora vamos a mejorar también el cañón arponero fusiló de lomo amarillo, su aleta rosada es amarilla cuando es joven nivel 2 si podemos coger pececitos de estos, ha sido bueno mejorar el arpon hostia hermano como los cojo ahora hostia hermano, no voy a cuidado tengo que a profundidad de eso pero es que no voy a poder ¿por qué? porque voy cargado ya un baile, no sobrepeso, vamos a coger oxígeno también yo voy a coger más nada porque me voy a llenar otra vez esta, mira ahí yo voy a caer ¿hasta dónde puedo llegar? hostia lo que hay ahí ¿se duerme? ¿se duerme? no puedo coger más ¿no? como coja más la cago vámonos aquí voy a coger esto esto es buenísimo esto que te puede decir así vale, hemos hecho uff, hemos coge un montón de comida y con esto deberíamos poder poner en marcha el dugong ¿qué te pasa? parece reventado es que las corrientes me llevaron de un lado a otro jaja, eso veo preparar el dugong y ponerlo en marcha me llevará algo de tiempo ten paciencia por la mañana por la mañana lo habré terminado hasta entonces completaré tus asuntos vale, tenemos 500 de oro salsa soja 5 salsa 5 vale pez de globo estrellado gran barracuda vamos vamos vale, te vas a poner los platos eh, me hubo esto es bastante vasta podemos incluso mejorarlo pero voy a quedar así con poco, ¿no? vamos a mejorar las animaciones son las voy a ojalá y de una serie de esto brutal, ¿eh? brutal, ¿eh? es más brutal, ¿eh? vamos a hacer un par y vamos a que nos pide mejorar vamos a mejorar también no voy a mejorar vamos a poner 5 vamos a poner 5 esto podemos mejorar bastante vamos a mejorar 5 grados es que podríamos mejorar los tochos 40 que más ingredientes bueno aquí no va saliendo para las algas esas no plata marina de detallo largo y una sola hoja larga tiene un sabor salado y se utiliza para grabar caldos o ensaladas vale aquí te vienen los platos que se usan y que más nuevo nuevo parvo blanco y negro percarníbal que si lo conozco si hay la tarea pues si no me ha atacado a mí vale esto es lo de las misiones podemos abrir ah me falta poner es que claro no lo veo me falta poner un plato tenía otro hueco mierda que viene demasiada gente venga por eso no puedo con tanta gente de verdad eso es mucho ahora que hago con esto ahí va impaciente que soy ¿no? hijo de puta vamos a va no puedo necesito también cocinero necesito otro cocinero hemos bajado ¿qué hago tío? necesito un cocinero más ¿puedo contratar? buenos días ayer no pude venir por culpa de simposio discúlpame ¿has hablado con cobra? ahora que lo piso he conseguido materiales como cobra me dijo que iba a reparar el drone ayer vaya llegaste un pelín tarde ¿verdad? reparé el drone perfectamente gracias a ti también conseguí ciertos suministros aquí están las bombas que me pedisteis además vaya gracia doctor bacon ¿nos valdrán? vamos allá volvamos al montón de roca espera no he terminado a partir de hoy la tienda de cobra queda oficialmente inaugurada ¿eh? ¿qué es eso? ya no llegan pedidos pero con el drone en funcionamiento puedo transportar tres tipos de objetos al día háblame y selecciona la tienda de cobra para ver una lista que cambia cada día también compraré las cosas que no necesites consulta también en la pestaña a vender tengo la necesidad de que tus productos serán caros pero está bien eso de poder prepararse no curaré de más solo por tener monopolio así que no tengas miedo de pasarte por aquí a menudo parece que se te acaba de escapar tu teteje de negocio cualquier caso es hora de volver a un montón de rocas en el que detectamos la señal del pueblo además tienda de cobra puedes comprar objetos adicionales y vender tu propio objeto en la tienda de cobra la tienda de cobra solo está abierta por la mañana y la tarde recuerda que solo puedes usar el artículo comprado durante un día ah pues si hubiera algo que mereciera la pena documentar ¿por qué no te llevas esta cámara submarina contigo? ¿una cámara? así es hará crucial a la hora de investigar y registrar a dos hospitales con fotos llévate la cámara contigo y cuando sea el momento correcto de usarla te lo haré saber madre mía vaya follón ¿no? cuántas cosas vale 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 ¿dónde está lo de la aplicación del gilipolle? ¿es esto? veo un montón de rocas vámonos directo ¿no? tiburón tigre vamos a morir no, espérate aquí estamos prueba con una baromba que te he dado cubra en ese montón de rocas joder bomba trampa con sensor todo bien ya sabes es difícil ver con la radio no podemos permitirnos que acabe hecho triza y seas parto de los tiburones ¿qué tal miguela? ese es un comentario bastante escalofriente que hacer en este tono tan casual bien aléjate de la bomba un momento ahí con eso debería bastar allá va bien ahora el camino está despejado del interior proviene una luz entra si hay un monstruo o algo ahí dentro sería un descubrimiento científico espectacular ¿qué tal Christian? bueno vamos a entrar a la cueva a ver lo que nos espera ahí dentro vale no tiene buena pinta sala con grabado del pueblo del mar wow este lugar es wow parece ser una especie de sala con grabado del pueblo del mar mi intuición no se equivocaba sí que había una civilización del pueblo del mar en esta región mira ese mural de allí ningún humano podría haberlo pintado a esta profundidad quizás sean de alguna civilización ancestral que se hundió debido a la actividad sísmica es una buena hipótesis sin embargo el tipo de pintura y de arquitectura es algo nunca visto en la superficie primero debes investigar este lugar seguro que encontrarás un montón de pistas interesantes vale el problema es que me voy a quedar sin oxígeno esto no puede ser un pilar natural incluso tiene caracteres misteriosos grabados en él este mural parece ser de un poderoso guerrero o rey parece que tiene escamas en la parte inferior del cuerpo es realmente un mural del pueblo del mar vale ah que no se me acaba el oxígeno aquí bastante vale bastante bien listo que hay aquí ¿qué es? cuadro de delfines y plantas marinas al parecer el pueblo del mar también sabía dibujar y no solo escribí a lo mejor tiene que ver con los delfines que hemos visto antes bien con eso debería bastar me gustaría investigar un poco más en profundidad adelante haz una foto con la cámara que te he dado vale haz una foto del mural que chulo el icono de la cámara indica que puedes hacer fotos comproba tu objetivo en la esquina superior izquierda usa A para ajustar el enfoque y quita la mano para hacer una foto asegúrate de que el momento coincide con los indicadores verdes mantengo A para enfocar enfoque acá con el antiguo del pueblo del mar vale pues no sé no sé porque tengo un montón de cosas de probantes eh veo algo ahí en el suelo quizá otro de la distribución del pueblo del mar tráemelo no sé ya veré porque estoy saturado de cosas lo que sí quiero probar es el que me dijiste el Fanny San Freddy el 4 a teoría hallado en la sala con grabados del pueblo del mar y cubierta de musgo está viejo y agastado pero parece que tiene una energía misteriosa a su alrededor vale Pringles está bueno es el sonido de antes una sala con grabados llena de simbos del pueblo del mar ¿qué tipo de cosas escribirían? una cosa importante ¿no has oído nada? ¿a qué te refieres? no hay nada por la radio de momento vuelvo al barco vale no hay nada más aquí y si yo quiero usar la cámara si yo quiero usar la cámara por mi cuenta no puedo ¿no? ¿o qué? vale lo bueno es que cuando nos metemos en sitio no se nos gasta el oxígeno si no estaremos muertos ya no soy un buceador y tengo un restaurante de sushi bueno yo no un tipo con el que trabajo y tengo que conseguirle comida para hacerlo en el restaurante pero conforme voy haciendo esas cosas van ocurriendo otras como por ejemplo lo de la cueva tenemos que volver al barco niño vamos a ver ¿esto qué es? ¿qué es pet payaso? ¿por qué esos tan pequeños tienen tanta fuerza? pet payaso ¿cómo? a ver si le damos al 4 no era al 4 ¿qué querías? cuidando que tienen una estrella nada más no sé si hay alguna forma de pescar lo que tenga más calidad uy voy hasta arriba de peso me voy a ver qué hay aquí llevo sobrepeso por lo cual voy más lento vamos a ver pero puso subacuario de la distancia propuso subacuario de mayor duración pero menos velocidad debido al gran tamaño de su batería no se puede usar cuando se acabe la batería ¿y esto? ah tengo que desechar uno bueno vamos a desechar ese vale vamos a ver un artilgido puro del mar muy interesante bueno me alegro de que te guste tendré que analizar el artilgido y el murat con más detenimiento en el laboratorio me pondré en contacto contigo hostia esa gente eh tú he escuchado una explosión en el mar tienes idea de que ha podido ser pues eso eh somos sin blue somos una organización que vigila a las personas que contamina este hermoso más y lo denuncia la verdad es que tomo la justicia por mi mano contra aquellas personas que cometen datos especiales especialmente villas ha llegado a mis oídos que había estado destruyendo en torno de esta zona sin miramiento alguno no sé si tú no sé si tú has oído has sido tú pero más te va a detener esto en mente cualquier persona que dañe este gran mar se la verá con un signo conmigo John Watson y ahora apreciamos este mar apreciamos este mar y que nuestro amor por él no se acabe mire de momento estamos vigilando tenemos de todo tenemos piratas tenemos a esta gente muy bien vale tío más rarito ¿tenemos problemas? si blue tiene muy mala fama cometen estos violentos con la excusa de proteger mediamente normalmente quienes matan y al mediamente son las empresas gigantes con su negocio inmenso y no los pescadores pequeños pero de los grandes empresas no dicen nada seguro que aceptan sobornos o cosas así de despreciables ese tío no parece traer nada bueno no te conviene aparecer en su radar ten cuidado vale tenemos otro arma más mayor profundidad 99 metros permagrante pues atlántico vale podemos seguir ¿no? es tarde weapon shop vamos a fabricar esto rango 3 ¿y este cuánto rango ni? rango 5 no lo veo yo pistola tranquilizante tenemos más peces aquí la pokédex uy tenemos varios el pez payaso chella puedo coger un pulpo mira veo cojón a eso no lo veo y Puedo coger una de estas? No puedo cogerlo, ¿por qué? ¿Cómo? Madre mía, voy hasta arriba, menos más que puedo aportarme, está guapo el sonido, es como las máquinas recreativas Está muy bien hecho este juego, la verdad, tiene un montón de detalles Nos vamos, nos vamos con 31 kilos de pescado Bueno, hay un montón de cosas Ya vamos más aquí Vale, vamos a pillar ese Weapon Shop Vamos a fabricar esto, ya que lo tenemos No puedo todavía, te lo juro Ay, la de mía No puede ser Podemos mejorar cosas Aquí tengo 900 La caja de transporte Y el traje, para profundidad Vale, tenemos 6 huecos ¿Quién son estos? Bill ha aparecido, Bill 6 gourmet Hola queridos televidentes Al habla Yui Del programa El Chef Estrella Hoy me encuentro en un bar de sushi a la orilla del mar que tufa en gusta El Bancho Sushi Nos acompaña en este bar de sushi famoso por su exótico plato legendario experto en sushi Vincent Yamaoka Soy Vicente Yamaoka Hola Vincent ¿Cómo definirás el sushi? El sushi es un plato muy sencillo Solo lleva arroz, vinagre, wasabi y el pescado que lo corona Todo queda en torno a estos ingredientes Sin embargo Que algo sea sencillo no quiere decir que sea fácil Atiende La calidad de ingredientes, su almacenamiento, su antigüedad Cómo se cortaron, el cocinado del arroz Cómo se moldeó Todos estos aspectos son vitales en el arte del sushi Y muchos Ya veo En ese caso ¿Qué opinas sobre el exótico sushi que da la fama al Bancho Sushi? Los ingredientes en el sushi llevan años siendo los mismos El rey de los pescados El atún Y en concreto La ventresca Pues agárrame que me crezca Por debajo El jalebuto y jabón Y el pez en el limón Con carnes blanca y roja Todo ingrediente auténtico Ya me entiendes Atreverse a usar nuevos ingredientes A pesar de lo que conozco me apreciamos desde el periodo de edad Independientemente del sabor Es una falta de respeto Anteriormente afirmaste que los california arroz No eran sushi de verdad Qué intriga ¿Qué opinarás sobre el Bancho Sushi? Y ahora comencemos presentando a la estrella del programa de hoy Este es Bancho El dueño Que arrepentido todos Me llamó Ban Es muy reservado Eso solo puede significar que habla a través de su comida Este va de sushi cuenta con unas pistas fantásticas Ya que está cerca de la gran fusa azul Además su chef parece todo un profesional Tengo muchas ganas de probar su comida Mince ¿Qué platos vas a probar? No me interesa mucho la comida de un lugar que cuida tanto la apariencia Tú, el de ahí, Bancho ¿No? Tu nombre Enséñame lo que puedes hacer Demuéstramelo Tocame algo que me sorprenda Guaviza hace una profeta muy arriesgada Deja que el chef elija qué servirle No puedo quedarme sentado escuchando tus prejuicios Dame dos días No te probaré Un enfrentamiento entre un crítico tradicional y un exótico chef Esto cada vez más interesante El próximo episodio será en directo No olvides vernos aquí en el chef estrella Le puedo hacer el tiburón ese Tengo que pejar tiburón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!